intentaron asaltar un bus donde muere una señora de la tercera edad Ana Romelia Figueroa de 77 años fue asesinada por una herida de proyectil de arma de fuego esto ocurrió en la aldea El Quequesquillo del municipio de San Pedro Penula cuando al piloto de un bus le salieron al paso individuos desconocidos y al no detener la marcha le dispararon impactando uno de los proyectiles en el área vital de la señora antes mencionada José Víctor Esteban Yaque, piloto del bus con matrícula C297BBS comentó en la entrevista policial que en horas de la tarde se dio este ataque armado quedando fallecida la persona antes descrita por lo que al ser atacado no detuvo su marcha hasta llegar a la aldea antes mencionada ya que tenía temor que lo fueran siguiendo indicando que lo quisieron asaltar ya que los individuos salieron de los matorrales al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil agentes de la DEIC y auxiliar fiscal del Ministerio Público acompañado con peritos de recolección de evidencias para levantar el acta de rigor del cadáver y enviarlo a la morgue de Lina Cipro a la necropsia correspondiente y se puede iniciar con ello las investigaciones que permitan dar con los responsables de este crimen para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net